Dicen que soy la fuerza que entiende tu vida, el dios todopoderoso que te cuida Dicen que soy el alfa y el omega que hice el mundo en siete días Que blasfé mis pensamientos en las escrituras como guías Dicen que soy un invento para que sonrías Dicen que soy el culpable de sufrimiento Y así varias teorías que cuestionan mi existencia Dicen que estoy en tu corazón y en tu conciencia Dicen que soy prepotente, que mi propósito precisa de apresar tu mente en una burbuja Dicen que infundo temor y se me ilustra como un triángulo con un gran ojo en su interior Dicen que no me preocupo del ser humano Dicen que al morir todo acabó, te comen los gusanos Dicen que soy energía, naturaleza, pero no todo es verdad, escucha y piensa Desde el cielo en mi trono brillaba lleno de luz Creaturas celestiales me honraba con actitud Elegí un ayudante al más perfecto Lucifer le di poder, tuvo el mayor papel El primer ángel fue por la ambición Quiso ocupar mi puesto, conspiración Y convencer al resto Pudo arrastrar a un tercio, pudo luchar pero no pudo evitar Perder la guerra y la arroja a la tierra Trajo consigo el pecado, la confusión, el orgullo, la envidia y la mente del hombre Yo, comed el árbol prohibido, saben los dos, que el día que lo hagáis podréis ser como Dios Y he lo más preciado, lo que más sababa yo Con la sangre del cordero, obtendrán liberación Principal muestra de amor, recién confedio, les escucho Porque así es mi voluntad, abrir la escena de la salvación Es la indignidad entre la mentira y la verdad Son el estandarte de una ciega voluntad Son las dos caras de una partida sin final Puede resultar interesante Es la indignidad entre la mentira y la verdad Son el estandarte de una ciega voluntad Son las dos caras de una partida sin final Puede resultar interesante Dicen que mi reino es el infierno Dicen que soy Dios del infrabundo Señor del fuego eterno Dicen que cambio de forma Que puedo ser una bella mujer Con hijo de puta, con un cuaderno Dicen que soy el diablo Las que asaltan Dicen que compro las almas Y sin comprar Dicen que entro dentro de niñas Y las dirijo y matan curas Y se meten por el coño en crucifijos Dicen que no hay miedo y mi lenguaje es delegnable Dicen que soy seductor y engaño siendo amable Dicen que soy la cabra montesa La bestia Que el 666 me representa Dicen que yo fui la serpiente Y que a la zorra de Eva con la manzana tenté Dicen que puedo jugar con tu mente Que tengo por acuerdos y un tridente No es todo cierto creerme Brichaba en el Edén Lechado de virtud El más bello y más sabio El portador de luz El líder por derecho El toro celestial El ángel del talento Represento el mar El hijo de la aurora Redirecto ser a fin Jalcé mi copa al cielo Sí, ¿por qué no hacerlo? Deseé de doblegarme al gran llave Ese fue el fin Por alzarme en rebelión Me descerró a la perra No, que no es otro sitio que la tierra Llena de miseria y el fuego de las tierras Oh, hay de dolor y hambre Causados por el hombre en la cumbre En el nombre del señor El mío es Lucifer y lo demonizó la iglesia Con reglas y eres creer Con ignorancia y obediencia El creador No solo el poder establecido Yo soy la rebeldía El que no se da por vencido No acepto al dictador Ni terrenal ni celestial No, óyeme mortal Ya no te voy a condenar No te engaño con patañas No te impongo mandamientos No te obligo a que te aburras Con un necio en un altar Yo te animo a que disfrutes Engañar a los demás Nada malo va a ocurrir De por gozar lo terrenal Porque puede que yo solo esté en tu mente Igual que el otro Y malgastes el regalo de la vida Haciendo el tonto Es la indomidad entre la mentira y la verdad Son el estandarte de una ciega voluntad Son las dos caras de una partida sin final Puede resultar interesante Es la indomidad entre la mentira y la verdad Son el estandarte de una ciega voluntad Son las dos caras de una partida sin final Puede resultar interesante